¡Suscríbete! ¿Marco? Deja de murmurarle a ese... juguete. Ahora bajaremos al valle. Sígueme. El exterior puede ser peligroso, Eloy. No puedes separarte. Debes hacerme caso. Lo sé. Mira, aún tienes rasguños por la caída de ayer. Así que empecemos por ahí. Toma esta bolsa de medicinas y te enseñaré cómo llenarla. ¿Ves esa planta de ahí? Es un arbusto medicinal. Recoge sus vallas y mételas en la bolsa. Bien. Ahora cómetelas. Saben amargas. Pero podrían salvarte la vida. Ten siempre la bolsa llena de vallas, flores y plantas medicinales. ¿Dónde estamos? Este valle es solo parte del abrazo de la madre. ¿Abrazo? La tribu Nora protege estas tierras y mantiene a raya las máquinas más peligrosas normalmente. Río abajo encontraremos un rebaño de máquinas y te enseñaré cómo se caza. ¿Son peligrosas? Todas las máquinas son peligrosas, Aloy. Debes respetar su poder. Pero estaré a tu lado. Aloy, viene una máquina. Agáchate y sígueme hasta la hierba alta. Ahí, que no te vean. No, Aloy. Esas máquinas se llaman vigías. Debes aprender a evitar su mirada para sobrevivir en el exterior. Te enseñaré. Escucha bien y haz lo mismo que yo. Quieta. Espera a que pase. No te levantes. Y sígueme por ese camino hasta la hierba alta. Hey, otro. Deja que pase. Ven, por aquí. Mientras más despacio te muevas, menos ruido harás. Y agachada serás más silenciosa que de pie. Espera. Ese era el último. Sigamos. Buen día. Muy bien. No pudieron verte ni oírte. No te alejes. La manada estará cerca. Muy bien. No pudieron verte ni oírte. No te alejes. La manada estará cerca. ¿Quién es ese? Ignóralo ¿Pero qué hace ahí? Nos está sonriendo ¡Dev! ¡Vuelve a donde perteneces! ¡Dev! Ignóralo Somos marginados y él es de la tribu A lo mejor no le gusta la tribu Pues es un tonto Vamos, busquemos el rebaño Sígueme Ahí, ¿los ves? Se llaman galopadores ¡Fuera! ¿Por qué los orientaste? Para que veas que algunas máquinas se asustan si te detectan y salen corriendo Es mejor acercarse sigilosamente No te preocupes Los alcanzaremos en la zona baja del valle Ya lo verás Ahora, quiero que busques rocas que te quepan en la mano ¿Por qué? ¿Por qué? Eloy, haz lo que te digo y busca las rocas Te enseñaré a usarlas Bien, eso es Esas servirán Sígueme Eloy, ven acá Ahí está el rebaño De acuerdo Es hora de lanzar rocas Pero las rocas no las dañan, ¿verdad? No Pero pueden distraerlas Atraerlas a una trampa Por ejemplo, ese vigía O lo eliminamos O alertará al rebaño Y saldrán corriendo antes de tenerlos a nuestro alcance ¿Alertarlos? ¿Cómo? Las máquinas hablan entre sí, Eloy A menos que la silenciemos primero Quédate aquí en el risco A mi señal Lanza rocas y atrae al vigía hacia mí Espera a mi señal Eloy, arroja una roca cerca de mí Lanza una roca para atraer al vigía hacia mí Eloy, arroja una roca cerca de mí Listo Ve niña, es seguro Recolecta las piezas de la presa Y te enseñaré a hacer flechas Bien Ahora, busca tallos de madera del risco de esas plantas Usa los tallos para las astas Y las esquirlas de metal para las puntas Bien Nunca te quedará sin flechas si sabes fabricar lo que necesitas Vamos a usar esas flechas Sígueme Agáchate entre la hierba Y no hagas ruido Es hora de matar a tu primera presa, Eloy Un galopador Una de las máquinas más débiles Pero hasta la más débil puede matar a una cazadora Si es descuidada Debes estudiar a tu presa Su coraza es dura Pero hay puntos donde es vulnerable Como el ojo ¿Se te ocurre alguno más? El depósito del lomo ¿Es un punto débil? Sí ¿Cómo lo supiste? El dispositivo Me lo enseñó Ese juguete Basta de tonterías Ahora, acaba con ese galopador Apunta al ojo o al depósito Y si ataca Prepárate para moverte ¡Otra vez! Hiciste un buen trabajo Pero tienes mucho que aprender Mañana Mañana Entrenaremos más ¿Qué fue eso? Ese chico El de la senda de los valientes Eloy, sígueme ¡Rápido!